bien hijitos miren es muy fácil lo que vamos a hacer de aquí vamos a comenzar ok lo primero que ustedes y yo vamos a hacer ok es que vamos a dibujar una línea desde aquí hasta llegar aquí ok miren el espacio que vamos a dejar pueden poner su mano y pedir tres dedos aquí o cuatro dedos para saber la altura que vamos a dejar aquí y acá dos deditos ok para seguir la altura entonces miren esos deditos aquí los calculan miren y desde aquí hasta acá ustedes van a hacer esta línea miren es lo primero miren una línea así y esa línea va a ser la calle ok esta línea va a ser la calle del paisaje que vamos a dibujar por ahí me preguntan si está eduara en la clase si le ayudan a confirmar a la mamá por favor ok bien todos tenemos el dibujo de esta primera línea todos tenemos el dibujo de esta primera línea hay alguien en clase que me conteste ok britán ya vi que britán y me dice una señita que sí ok ahora atención ahora mucha atención esta línea si ustedes se fijan es inclinada ok ahora necesitamos hacer una línea recta ok aquí una línea recta que no sea inclinada ok una línea recta que no sea inclinada y vamos a comenzar a dibujar la casita en este espacio de aquí diga megan ay chicos como me van a responder si es que el micrófono está bloqueado ya megan mister se quería decir cómo hacemos estas líneas amorcito mire primero una línea inclinada les dije aquí y después una recta después una recta yo puedo hacer estas líneas me dejo llevar mister no pueden hacer con regla mister mí se lo puedo hacer con regla escúchenme ahorita le respondo a esa pregunta está bien si lo quieren realizar con regla está bien solo una pequeña observación si no vayan a rayar muy fuerte si suave ok suave bien comenzamos a dibujar la casita que les dije ok aquí pero una pequeña línea aquí diga gabriel mister mister si mira el dibujo de ayer a ver el otro día es que es que como todos hicieron la bandera mister yo mejor hice esto ok dylan bien dylan muy bien ese dibujo después lo voy a continuar pidiendo dylan si hay que guardarlo a los que no me lo presentaron después se los voy a continuar pidiendo ahí pequeño miren pequeñito aquí miren ok y van a seguir un poquito aquí más esta línea miren afuera un poquito más afuera aquí así y vamos a hacer una línea inclinada para acá ok así vamos bien hasta ahí sí sí mister ok les pregunto porque no quiero que me digan que voy muy rápido vamos aquí ahora miren para allá ok mister yo voy bien de ahí miren ahora vamos para acá ok y eso va a ser el techo de esta primera casita que dibujamos primera bueno y la puerta esa es que solo es una parte fabio vamos aquí con otra que es más grande ok es más grande para arriba también miren dejamos un espacio ok dejamos un espacio aquí y vamos con una línea hacia arriba diga valeri mister ya a mí se me pega como se me pega la cámara entonces no no hago estoy en estoy en la casita y estoy ok ok valeri vamos miren y dejamos otro espacio más acá y venimos hasta aquí ok y vamos para arriba miren con otra línea hacia arriba y esta línea la vamos a dejar un poquito más abajo aquí ¿cuántos centímetros tiene? amorcito yo no estoy usando reglas no estoy midiendo ¿sí? no mister yo no yo no uso reglas estoy haciendo con el lápiz ok es que me preguntó para quien me preguntó ¿cuántos centímetros tienen? yo no estoy usando reglas ok ¿vamos bien hasta ahí? sí 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 vamos bien hasta ahí ok entonces miren ahora vamos a hacer la puerta aquí dejamos otro espacio aquí miren y hacemos la puerta aquí de esta casa ok ok miren así una línea para arriba otra línea para aquí arriba y luego una línea acá una línea para aquí ok y dejamos un espacio más aquí y hacemos que lleva aquí una ventana una ventana exacto miren cuadradito miren miren de carbón de carbón ya me hice ok ¿vamos bien hasta ahí? sí ok muy bien sí ahora para que vayamos saliendo de esta parte de aquí abajo miren van a hacer una línea aquí para abajo ok otra aquí para abajo dejamos un espacio aquí bajaron vamos a apagar algunos micrófonos que escuchamos que algunas voces ahí pero pongan lo mejor marquen lo mejor porque casi no se nota lo voy a marcar más Gabriel para que lo noten ok ya lo voy a marcar más miren dejamos un espacio aquí yo ya tengo lo de social míster yo voy bien ok muy bien y miren atención miren dónde van a borrar una parte aquí miren en este espacio de aquí borramos ok y eso es miren una entradita aquí verdad ahora vamos aquí el dibujo de un triángulo pero con línea curvita aquí así para arriba miren así como que tiene curvita ok lo tenemos sí ok aquí van a salir un poquito miren un poquito de aquí dejando un poquito de espacio aquí y miren lo mismo para arriba miren con un poquito de curvita pequeña curvita y luego unimos aquí y acá ok aquí vamos a bajar miren bajamos aquí y otra línea aquí pequeñita miren así delgadito qué va a pasar aquí aquí va a pasar que ustedes van a comenzar a ver los árboles que dijimos ok comenzamos aquí miren unos pequeños arbustos aquí lo voy a acercar más aquí miren así ok otro aquí miren igual uno más acá van bien hasta ahí mister no miro por su mano ok aquí aquí miren tenemos todo esto hasta ahorita sí mister sí mister ok no pregunto mister díga que tenemos voy a pintar con pasteles las 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 como christopher voy a pintar con pasteles las las con acuarela hijo con acuarela que hemos estado pintando sí yo no yo no no tengo no tiene acuarela no lo tengo tengo mister yo también estoy ya ya vamos a ya vamos a hablar de ellos sí al final de la clase ok para que todos puedan trabajar en pintar sí y que todos puedan trabajar en pintar sin problema ok miren aquí vamos a hacer una ramita de un árbol pequeñito miren así otra aquí y entonces comenzamos a hacer miren arbustos aquí debe ser gusto más bajito más pequeño aquí baja aquí así y luego sube aquí miren y entonces en el techo miren aquí miren así ok y aquí sube que así se mira el techo y luego baja ahí aquí estamos bien hasta ahí sí sí mister ok ¿y más? mister no puedo mostrar me puedo enseñar que voy que me está mister no puede otra vez hacérmelo ok ahorita ¿cómo me está quedando Valery? muy bien muy bien dice que no puedo hacer así como usted dibujó la ramita yo lo hice de otro modo ya vamos a ver Chris ok miren bien muy bien muy bien ok bien atención repito aquí miren ramita que así dijimos ok luego arbusto aquí dejamos que se mire el techo entonces miren vemos aquí y luego aquí así ok pero qué va a pasar aquí con con esta pared pues se la sigue bajando aquí aquí así y no nos deja ver por dónde va la pared ok la forma que no veo su cara Gabriel tiene que fijar el video ya ya ok tiene que fijar el video vamos aquí ahora miren mister ¿qué es lo que está cayendo de abajo del árbol? más hojas más hojas aquí apenita miren va a salir una ramita entonces ya lo entendí es una casa abandonada mister no Gabriel no como está por dentro también la naturaleza no tiene cosas miren y otro arbusto aquí así mister no puedo hacer la cosita miren lo dice está bien facilita mi amor no está facilita este está más fácil que el elefante ¿cuál elefante? ah el elefante pero por mí está difícil ok atención 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 pregunto ¿ya todos tienen hasta ahí el dibujo? sí sí ok entonces mucha atención miren aquí arriba del techo de esta casa miren va a salir una rama de un árbol de un árbol aquí así para arriba luego aquí y de ahí agarra para acá al lado ok primero para aquí arriba con curva y luego aquí sube y agarra para este otro lado no mira tanto mister ahí se los acerqué un poquito miren ahí aquí y luego subimos para allá y aquí así escondidito va a salir otra aquí miren así y miren hacemos más arbusto no le cabe eduardo miren más hojas de árbol miren más hojas de árbol no se ve la hoja del árbol ya la voy a remarcar que esto mister le digo que más hice yo a rea ajá eduardo ya lo estoy viendo una casa en el árbol tele ok ahí lo estoy viendo eduardo eduardo la casita para que nos quede quepa eduardo ajá la casa está muy grande para arriba hay que hacerlo un poquito más a mí me gusta todo igual está muy fácil miren aquí muy bien valentina mister verdad que tenemos que hacer lo que nosotros podamos lo mejor que ustedes puedan eso sí miren mister mister lo puedo enseñar yo valerí se robó la charcuta mister mister le puedo enseñar yo vamos enseñen enseñen ok vamos a ver en orden en orden primero valentina ok valentina enséñenme hábleme valentina 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 espéreme solo voy a limpiar la cámara ok hoy sí muy bien valentina muy bien es gabriel muy bien muy bien fabio fabio a quien llame me habla ok fabio aquí mister fabio no pusimos el cuaderno como le dije mister a mi nazaret ya voy con nazaret si ya voy nazaret un poquito de paciencia ya voy con jennifer también un poquito de paciencia si vamos a ver nazaret y luego jennifer nazaret mister y luego mía jennifer después de paciencia ok nazaret le pongo mi nombre vamos atención yo voy a ir llamando yo voy a ir llamando jennifer encena mi micrófono y me habla ok muy bien jennifer mía fernanda ok mía vamos vamos a dibujar una montañita aquí miren así la montaña abajo de aquí mister enseña mía ahí si lo miro muy bien mía muy bien miren la montaña como hace miren una curvita aquí y luego línea para abajo para abajo para abajo para abajo ok vamos hagamos la montañita y aquí miren hacemos una vueltecita y vamos para arriba aquí así ok ahí así ahí perdón no la vieron aquí repito hacemos una vueltecita aquí y luego una línea para arriba aquí así miren pensé que la habían visto lo siento mister yo no la veo aquí miren espérame que no no la quito no quites y aquí va a venir otra así a la par de ella miren poquito a poquito se va a ir separando dejándonos ver un espacio está quedando igualito y bueno acá vamos bien vamos bien sí vamos bien ok entonces ahora miren vamos aquí con una línea para arriba a dibujar un árbol aquí con una línea para arriba aquí dibujamos un árbol y acá una curva para acá y aquí bajamos y luego subimos y hacemos otra para allá arriba miren así volvemos a bajar y hacia un lado y miren bajamos lo tienen no sé ok ahí ahí aquí está miren lo tenemos ahí sí ok entonces ahora hagamos la forma del arbusto del árbol yo te lo olvidé miren miren ahí así ok y aquí vamos a hacer lo siguiente como que fueran montañitas pero lo que vamos a hacer son árboles pequeños aquí miren así esto van a ser los arbustos ok van a bajar aquí van a bajar aquí así y luego aquí y aquí hacemos las ramitas de los arbolitos pequeños miren pero no van a bajar hasta allá sino ahí nomás borramos aquí así y miren ramitas aquí y ahí tenemos el primero solamente miren aquí hacemos aquí bajamos otra vez y ahí van bien ok Gabriel muy bien y ahí tenemos listo el dibujo para poder comenzar a pintar en la próxima clase ya también solo faltan dos cositas que terminar ok dos cositas yo me había a estar feliz cuando dijo usted y más tenemos que hacer solo dos cositas vamos a terminar miren mi mi cosa esto yo no veo mister ahorita se lo voy a acercar aquí estábamos mister vamos a pintar ahorita no hijo ahorita no mister no he terminado se ve borras a su cámara estoy enfocando aquí solo este lado porque sé que por aquí estábamos trabajando ahorita para quienes no han podido terminar ahí usted me puede enseñar el otro lado donde está la casa pequeña por favor mister le pueden le pueden enseñar el dibujo si miren 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 hábleme de nuevo miren 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 muy bien josías muy bien está bien el árbol yo no le puedo enseñar mi dibujo usted le puede enseñar el mío valentina si lo pueden enseñar primero en orden si názare luego valentina vamos názare hable si anda micrófono mister miren mi dibujo muy bien názare ahora valentina mister aquí dice como valentina valentina mister miren valentina bien este es el árbol muy bien muy bien miren valentina vamos con valentina si primero valentina ok luego voy con usted valentina hábleme si se lo puede enseñar ya lo vamos a ver edward vamos con valentina que me hable valentina primero si valentina si no me habla no lo veo a ver ahorita voy a intentar de ver aquí está mister muy bien valentina muy bien estoy viendo valery también que lo está mostrando ahí muy bien estoy viendo a eleonor eleonor dele vuelta que me parece que está al revés puede puede ahí sí muy bien eleonor ahora sí megan jennifer muy bien jennifer este es el mío muy bien megan muy bien los que mister los que le revisaron se pueden salir recuerden que les dije que faltaban hacer unas cositas solo estaba viendo que era como ustedes me estaban pidiendo que les viera ok miren aquí así como hicimos esto de aquí vamos a hacer aquí unos pequeños arbustitos ok miren así vamos jeremy ya lo veo jeremy vamos a ver a jeremy muy bien jeremy muy bien angie muy bien angie ya mire quien terminó ok gabriel y solamente van a terminar dibujando una piedra aquí de roca aquí como forma del círculo miren 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 y ahí tenemos listo ok ahí lo tenemos listo aquí 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 como está pegada su cámara no está pegada a mí mister no está pegada no está pegada sí a mí me va a pegada cuando cuando se pega cuando se pega yo aquí lo veo también por eso les digo no está pegada mister solo hace el señor de un minuto ok finish ya mister ya mister ya ya terminamos entonces si terminamos ok si terminamos le vamos a pedir a jeremy le vamos a pedir a jeremy que nos haga la oración antes de irnos al recreo ok vamos con jeremy a hacer la oración ok y recuerden en sociales todos listos vamos jeremy encienda su micrófono hijo thank you na thank you No, 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 no. No, 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 no. Hay que aprendernos la oración, Jeremy, ¿ok? Bien, hijitos, entonces recuerden, a la una de la tarde, todos ustedes tengan su comida típica, su traje típico, su álbum y nos vemos.